El Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador presenta la siguiente película, destinada para la instrucción del personal militar. Fuentes de inteligencia han identificado y ubicado una columna del ejército revolucionario del pueblo. Como parte de las operaciones militares en contra de este grupo de terroristas, el comandante de la zona decidió emplear sus recursos de operaciones psicológicas, sus recursos de OPSIC. Después de investigar y planificar con la colaboración de expertos de OPSIC del Conjunto 5 del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, se comenzaron a realizar OPSIC con el enemigo. Combatiente de la columna Coutumay Camones, Brad ERP, tus comandantes están abandonando la lucha armada. Tu comandante Ernesto abandonó el ERP. Vos debes seguir el ejemplo de tu comandante Ernesto. Basta ya con la violencia, regresa a una vida normal, abandona la lucha armada, hazlo ya. Si se utilizan en una forma apropiada, las operaciones psicológicas pueden ser una arma poderosa para el comandante militar. Como apoyo de artillería, OPSIC pueden ser utilizadas para preparar el campo de batalla, disminuyendo la efectividad combativa del enemigo y conservar la vida de nuestros soldados. También pueden ser utilizados para mejorar las relaciones entre la fuerza armada y la población civil. Con nuestras propias tropas, las OPSIC pueden ser utilizadas para mantener y fortalecer la moral y el espíritu combativo. Tal como apoyo de artillería, OPSIC requiere el uso de personal especializado, técnicas específicas y entendimiento por parte de los comandantes sobre la manera en que los recursos de OPSIC pueden ser utilizados. El propósito de esta película es explicar al comandante los recursos de OPSIC a su disposición y la manera en que se deben utilizar. Las operaciones psicológicas son acciones y comunicación planificadas con el fin de influir en las emociones, actitudes o comportamientos de grupos de personas en una manera que da apoyo al logro de objetivos nacionales y misiones militares. A través de la historia, OPSIC, en una forma u otra, ha jugado un papel importante en campañas militares. En el siglo XX, con el crecimiento de la ideología marxista-leninista, las OPSIC han tomado un papel aún más central en las campañas militares. El componente central de la estrategia de los comunistas es manipular, a través de OPSIC, las emociones, actitudes, creencias y comportamientos de grupos de seres humanos. En contraste con campañas militares más convencionales, en que consideraciones de poder militar prevalecen, las batallas anticomunistas son mayormente batallas de ideas e ideología. Batallas por simpatía y apoyo popular son batallas de OPSIC. En esos lanzacohetes no solamente está el destino del Salvador cuando comienza a iluminar a nuestra tierra como ayer iluminó a Nicaragua. La historia del mundo está llena de ejemplos del empleo exitoso de OPSIC por parte de los comunistas. En Asia se puede mencionar los casos de China, Vietnam, Laos y Camboya. En Europa, el ejemplo obvio es la Unión Soviética en 1917. En África se puede mencionar Ancola y Etiopía, entre otras. En América Latina, en 1959, Fidel Castro, con menos de dos mil hombres armados, tomó el poder en Cuba. Nosotros no somos comunistas ni marxistas en nuestras ideas. Nosotros estamos luchando para terminar con la tiranía. Luego nuestro movimiento luchará por el poder en elecciones libres. Pero nuestro movimiento no quiere el poder por la fuerza. En 1979, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, a través de una aplicación experta de operaciones psicológicas, estimuló una insurrección popular que derrocó al gobierno de esa época y dentro de poco llevó a los comunistas al poder en Nicaragua. El Ejército Popular Sandinista, las milicias populares sandinistas, la policía sandinista, los organismos de seguridad del Estado se han desarrollado de acuerdo a nuestras necesidades. ¡No se han hecho! ¡No se han hecho! En El Salvador, el uso de operaciones psicológicas por parte de los comunistas ha desempeñado un papel muy importante en su plan de conquista. No solamente durante el conflicto actual, sino a través de la historia de la subversión comunista en El Salvador. Durante el levantamiento comunista del farabundo Martí, que ocurrió en 1932, los comunistas hicieron un uso amplio de las operaciones psicológicas. En sus esfuerzos para estimular una insurrección popular, los comunistas publicaron sus propios periódicos propagandísticos y organizaron campañas sofisticadas de vitines y charlas de concientización. ¡El pueblo unido! ¡No más será vencido! ¡Escucha! ¡No es que se ha vencido! Durante el conflicto actual, los comunistas han continuado y mejorado su uso de OPSIC. En la actualidad, sus operaciones emplean todos los medios de comunicación disponibles. Los comunistas del FMLN utilizan una amplia gama de técnicas de OPSIC desde las más sencillas pero eficaces charlas de concientización. Y los caminos pacíficos en este país, al pueblo se le habían cerrado. La manifestación, la huelga, las tomas de iglesias, las tomas de oficinas públicas, como medio del medio pacífico para conquistar los derechos de nuestro pueblo, en este momento, había sido totalmente cerrado. Y el uso de material impreso. Hasta el uso de los medios modernos electrónicos. Radio Venceremos ha sido un importante instrumento propagandístico de la subversión. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral. Y en su esfuerzo para ganar el apoyo en el exterior, el enemigo ha producido videos. El FMLN está utilizando a OPSIC para ganar el apoyo de la población civil, para socavar la moral de la Fuerza Armada y para mantener y fortalecer el espíritu de su organización. Enfrentando esta guerra psicológica, el Conjunto 5 del Estado Mayor Conjunto cuenta con una gran cantidad de diversos recursos técnicos y humanos. El Conjunto 5 está preparado a enfrentar al enemigo en la guerra psicológica utilizando todos los medios de comunicación. ...de Cadena Cuscatlán en toditito El Salvador. Radio Cadena Cuscatlán, la voz de la Fuerza Armada, da al Conjunto 5 cobertura nacional utilizando un sistema sofisticado de repetidoras en AM y FM. Has puesto el corazón para tu gente, valeroso soldado de mi tropa. Que Dios te dé su luz donde te encuentres. El Conjunto 5 tiene las facilidades para la producción de video. El Conjunto 5 cuenta con modernos medios de imprenta computarizados. Para entregar los productos de la imprenta, el Conjunto 5 tiene disponibles aviones especiales para diseminar hojas volantes. El avión O2B también tiene la capacidad de diseminar mensajes de altoparlantes aéreos. Por tierra, el Conjunto 5 puede desplegar equipos de altoparlantes terrestres. Estos altoparlantes son un método eficaz para la entrega de los mensajes persuasivos. Aunque los recursos técnicos del Conjunto 5 son importantes, los recursos más importantes son los recursos humanos que dan vida a todos los aparatos técnicos. El Conjunto 5 cuenta ahora con la colaboración de 155 personas, entre ellos oficiales y expertos civiles. Entre los especialistas con que cuenta el Conjunto 5 hay psicólogos, trabajadores sociales, dibujantes, técnicos y locutores. La gran mayoría de los miembros del Conjunto 5 ha recibido entrenamiento formal de operaciones psicológicas. Aproximadamente un 40% de los colaboradores están de alta en el Estado Mayor Conjunto. El resto de la organización está desplegado en apoyo directo a los S-5 de la Fuerza Armada en todo el país. Todos los recursos del Conjunto 5 están organizados y orientados para realizar OPSIC dirigida a los tres blancos principales que son Fuerzas Amigas, Fuerzas Enemigas y Población Civil. Con Fuerzas Enemigas, el Conjunto 5 desarrolla OPSIC para disminuir la efectividad combativa del enemigo, profundizar disensión en las filas terroristas y alentar deserciones y entregas a la Fuerza Armada. Con la población civil, el Conjunto 5 pretende obtener el apoyo y la colaboración de la población para las actividades de la Fuerza Armada. Con las Fuerzas Amigas, el Conjunto 5 trabaja para fortalecer la moral y confianza y espíritu de nuestros propios soldados. Como cualquier otra operación militar, las operaciones psicológicas tienen una doctrina fundada en investigaciones científicas y experiencias actuales. La aplicación correcta de esta doctrina requiere la colaboración de personas con entrenamiento formal en OPSIC y la cooperación y entendimiento del comandante y los demás oficiales de la plana mayor. Desviaciones grandes de la doctrina o intentos de hacer OPSIC por parte de personas sin entrenamiento formal puede tener resultados muy contraproducentes. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, se descubrió que oficiales japoneses utilizaron las hojas volantes estadounidenses para levantar el espíritu de sus soldados. A causa de una mala aplicación de la doctrina por parte de personas sin entrenamiento adecuado, los productos de OPSIC tenían un efecto opuesto a lo deseado. Para evitar situaciones de esta índole, el comandante y los miembros de la plana mayor deben confiar y aprovechar las habilidades de los expertos de OPSIC. Los comandantes deben tener un entendimiento básico del proceso en que los expertos desarrollen sus campañas de OPSIC. Para ilustrar este proceso, vamos a presentar la manera en que el Conjunto 5 recientemente condujo una operación. Aunque esta operación tiene que ver especialmente con un grupo de fuerzas enemigas, los principios y procedimientos se aplican también a operaciones dirigidas a la población civil y fuerzas amigas. La organización básica para el desarrollo de una campaña de OPSIC se llama Centro de Desarrollo de Propaganda, o CDP. Esta organización consta de la colaboración de todos los especialistas necesarios para el desarrollo de la campaña. El Conjunto 5 tiene un CDP orientado exclusivamente a fuerzas enemigas. Este grupo está constantemente buscando información que puede ser explotado con OPSIC. Trabajan en estrecha colaboración con personal de organizaciones de inteligencia. El CDP Fuerzas Enemigas tiene que aprovechar todas las fuentes de información disponibles sobre las agrupaciones terroristas. Es absolutamente esencial que las campañas de OPSIC tengan sus raíces en una fuente de inteligencia sólida y adecuada. Fuentes importantes de inteligencia para el CDP Fuerzas Enemigas son capturados, entregados y documentos capturados. Estas fuentes pueden proveer información actual sobre las condiciones existentes dentro de las filas terroristas. A través de canales oficiales en julio de 1986 el CDP Fuerzas Enemigas tuvo acceso a un ex comandante del ERP y documentos relacionados a su unidad. Con este acceso empezó la operación Ernesto. Nelson Omar Guerra Trinidad y sinónimo Ernesto tuvo una larga e interesante historia dentro de la subversión. Empezó su colaboración con la subversión en 1979 a la edad de 16 años. Durante su tiempo en el ejército revolucionario del pueblo trabajó en todas las zonas conflictivas y participó en ataques terroristas en la capital. Recibió entrenamiento en operaciones de fuerzas especiales en Cuba y en demoliciones en Nicaragua. Tuvo contacto personal con Joaquín Villalobos y otros miembros de la comandancia general del ERP. Al tiempo de su entrega a la Fuerza Armada trabajó como ejecutivo de la columna Cutumay Camones de la brigada Rafael Arce Sabla Bras ERP que opera en el occidente del país. Con acceso al comandante Ernesto el CDP Fuerzas Enemigas obtuvo la oportunidad de recibir información detallada acerca de las condiciones vulnerabilidades y susceptibilidades psicológicas de la columna Cutumay Camones. Inmediatamente el CDP mandó a una interrogadora a conducir una entrevista detallada con Ernesto. Durante la entrevista la interrogadora utilizó un cuestionario diseñado específicamente para interrogaciones de OPSIC. De esta manera se puede asegurar que toda la información importante se ha obtenido. ¿Cuál es tu nombre completo? Bueno Nelson Omar Guerra de Trinidad. ¿Dentro de la organización a la cual pertenecías cómo te conocían? Bueno tenía varios autónomos pero el más conocido era Ernesto. ¿Y los demás cuáles eran? Bueno Marco Herbert y Antonio y cuando le ponen ese nombre ¿esos seudónimos a qué se deben? ¿Cuál es la manera para escogerlo? Bueno cuando el primero que me pusieron fue Ernesto ese sí me lo me lo pusieron nomás me organizaban después por medidas de seguridad los iba cambiando según el lugar o la zona donde me tocaba iba cambiando de seudónimo. ¿Qué categorías tenías tú dentro de la organización? Bueno últimamente era el responsable del trabajo centro occidental y el ejecutivo del batallón héroes de Cotumay Camones. Al mismo tiempo otros miembros de CDP están utilizando documentos capturados de la columna Cotumay Camones. También se examinan informes de inteligencia sobre las actividades de la unidad. A través de un cuidadoso procesamiento de toda la información disponible el CDP pudo llegar a ciertas conclusiones sobre las condiciones actuales de la unidad. Estas conclusiones constituirían la fundación de la campaña. Durante el análisis de la información el CDP determina precisamente a cuál grupo de personas va a dirigir sus esfuerzos. En este caso seleccionan los combatientes de la columna Cotumay Camones. Durante el análisis también se determina cuál será el objetivo o meta específica de la campaña. En esta operación decidieron buscar que los combatientes abandonen las filas terroristas. Un objetivo secundario es que los combatientes que abandonan la subversión se presenten a la Fuerza Armada. En base a las conclusiones del análisis el CDP determina cuáles son los temas o líneas de persuasión que pueden ser utilizados para llegar al blanco al objetivo psicológico. En este caso que los combatientes de la columna Cotumay Camones abandonen la subversión y se presenten a la Fuerza Armada. Durante la entrevista Ernesto indicó que los miembros de su unidad tienen un alto nivel de alfabetización. Indicó también que escuchan la radio como entretenimiento. Usando esa información el CDP decidió preparar una campaña utilizando hojas volantes radio y altoparlantes aéreos y terrestres. El CDP empieza la producción de prototipos. Trabajando directamente con dibujantes y expertos de sonido los expertos de OPSIC trabajan en elaborar productos que de acuerdo con los temas seleccionados pueden persuadir a los miembros de la columna Cotumay Camones a abandonar la lucha armada. Con las hojas volantes deciden utilizar fotos de Ernesto y su firma para dar más credibilidad a los productos. Tres, dos, uno. Compañeros de la realidad para las cuñas de radio y para altoparlantes usan la voz de Ernesto también para lograr credibilidad a la campaña persuasiva. Compañeros muchos estarán preguntando por qué hice lo que hice. Simultáneamente con la preparación de los prototipos originales los líderes del CDP planifican la producción en cantidad y diseminación de las hojas volantes y las cuñas de radio y las de altoparlantes. Cuando los prototipos están terminados son sometidos a una pre-prueba en la que participan expertos en el grupo subversivo. El propósito de la pre-prueba es asegurar que los productos estarán comprensibles por los subversivos y que tendrán el efecto deseado. En este caso el mismo comandante Ernesto se usa para el propósito de la pre-prueba. O sea creo que la foto impacta verdad y todo incluso la misma la estrella el símbolo de la organización del ERP llama la atención o sea también un poco de colores también desde fuera mejor para que ¿qué tipo de colores? Rojo el rojo y el blanco una mezcla que son los símbolos los colores de la organización Antes de empezar la producción y diseminación de esta campaña todos los prototipos y el plan de diseminación son revisados por el comité de revisión de propaganda con su aprobación la campaña de operaciones psicológicas entra en su fase de producción los prototipos de hojas volantes se envían a la imprenta del C5 en ella mediante máquina impresora tipo offset se obtienen las hojas volantes requeridas las cuñas de radio están finalizadas y los efectos de sonido están añadidos compañeros de la brigada Rafael Arce Zabla ubicados en el occidente del país les habla Ernesto responsable ejecutivo de la BRAS en esa zona compañeros quiero llenar algunos vacíos los mensajes de altoparlantes están reproducidos en las cantidades requeridas en el estudio con la producción cumplida el CDP está listo para comenzar la diseminación en esta fase se determina que los productos de OPSIC deben ser diseminados de acuerdo con el plan del CDP esta planificación es la garantía de que los productos de OPSIC llegarán a su plan para esta operación el CDP decidió emplear el O2B para la diseminación de las hojas volantes y mensajes de altoparlantes el O2B tiene un altoparlante de 1800 vatios que se puede escuchar claramente desde tierra con el avión volando en un círculo de aproximadamente un kilómetro de diámetro desde una altura de 3000 a 4000 pies el O2B también tiene la capacidad de diseminar hojas volantes en ciertos lugares el uso de altoparlantes terrestres fue juzgado factible los equipos de altoparlantes terrestres son desplegados a ubicaciones de terreno clave para que la columna terrorista pueda oír los mensajes que fueron preparados por el CDP durante sus entrevistas con Ernesto el CDP determinó que los terroristas tienen el hábito de escuchar ciertas estaciones de radio en el occidente específicamente Radio Sonora YSU Estación H La Musical y Radio Cadena Cuscatlán a través de coordinaciones previas cada estación está dispuesta a transmitir las cuñas del CDP a la hora más favorable y propicia por ejemplo Ernesto indicó que los combatientes de la columna Cutumay-Camones siempre escuchan las noticias del mediodía de Radio Sonora Tienen un horario para que escuchen programas noticiosos que es en la mañana unos escuchan la YSU y otros la sonora al mediodía en sus espacios noticiosos En el plan de diseminación el CDP ha arreglado la transmisión de las cuñas durante este programa noticioso A través de uso de un proceso científico para el desarrollo de los productos de OPSIC y con una planificación cuidadosa el CDP puede estar seguro que ha hecho productos de OPSIC que influirán en el blanco de la manera deseada y que los productos si van a llegar a su blanco El CDP también ha desarrollado planes para medir y evaluar los resultados de su operación a fin de que las operaciones en el futuro puedan tener la facultad de aprovechar las lecciones aprendidas durante esta operación Se puede ver que el desarrollo de campañas de OPSIC es un proceso complicado que requiere la colaboración de personal con entrenamiento especial Para impactar estos expertos deben trabajar en estrecha colaboración con los miembros de la plana mayor especialmente S2 S3 S5 De esta manera el comandante puede aprovechar el apoyo máximo de las operaciones psicológicas Tiene que haber causado efectos Sí Operación Ernesto es solamente un ejemplo de la manera en que OPSIC puede contribuir al logro de los objetivos nacionales Operación Ernesto es una actividad dirigida a fuerzas enemigas pero los principios y procedimientos aplicados aquí se usan también en las operaciones dirigidas a las fuerzas amigas y a la población civil A causa de la naturaleza de la doctrina comunista y al gran énfasis que esa doctrina da a lo que se llama las masas la lealtad simpatía y apoyo de la población civil usualmente es el elemento decisivo en una guerra anticomunista reconociendo eso los comunistas han dado una gran prioridad a las OPSIC dirigidas a la población civil contrarrestando eso el conjunto 5 tiene un centro de desarrollo de propaganda orientado exclusivamente a la población civil los objetivos psicológicos perseguidos de este grupo son entre otros elevar la moral y la confianza en la población civil en el proceso democrático y la fuerza armada animar a la población civil a que informe voluntariamente de las actividades de los grupos terroristas y aumentar el apoyo y la participación de la población en la formación de las defensas civiles otra actividad principal del CDP para con la población civil es su apoyo directo en acciones cívicas militares realizadas en diversos lugares del país en esas actividades se combinan todos los medios de comunicación para influir en la población civil de un cantono caserío determinado durante estas actividades se usa el medio de comunicación de mayor influencia en la población que es la comunicación cara a cara buenos días buenos días ¿cómo están? hasta algo regular gracias nosotros sabemos que hay mucha gente en el campo que le tiene miedo a los soldados al verlos llegar pero no hay razón de eso nosotros la fuerza armada fuimos creados para proteger al pueblo y estamos aquí para la tranquilidad de ustedes pero son los terroristas los que les traen miedo terror y miseria a ustedes ellos son los que los hacen sufrir ellos son los que destruyen los campos los puentes las torres eléctricas los mensajes de comunicación cara a cara tienen que ser bien preparados para tener el impacto deseado en la audiencia durante las acciones cívico-militar también se usan otros medios de comunicación disponibles entre ellos los materiales impresos a través de la combinación de los medios de comunicación y el reparto de víveres y ropa realizados por las unidades militares se gana la colaboración de la población civil para fortalecer el proceso democrático y derrotar al terrorismo en el salvador muy relacionado al apoyo de la población civil es el comportamiento y actitud de nuestra propia tropa trabajan en esta área el centro de desarrollo de propaganda de fuerzas amigas del conjunto 5 además del trabajo para convencer a las tropas de la importancia que tiene la población civil la necesidad del apoyo popular el CDP fuerzas amigas desarrolla campañas de OPSIC para fortalecer el espíritu de lucha la disciplina y la alta moral de las unidades militares el CDP fuerzas amigas trabaja también para inmunizar a los soldados a través de programas informativos en contra de los efectos de propaganda enemigas dirigida a ellos en apoyo a esos objetivos el CDP fuerzas amigas desarrolla campañas de OPSIC utilizando todos los medios de comunicación apropiado se usa frecuentemente radiocadena Cuscatlán la voz de la fuerza armada el CDP fuerzas amigas ha supervisado la producción de una serie de películas una de ellas titulada dos patrullas la cual muestra la importancia de un trato correcto a la población civil en la lucha contra la subversión mira por qué traes la columna por aquí vos no viste los exploradores dieron una vuelta no seas pendeos hombre vamos para allá y es el camino más corto mira vos en qué te ganabas la vida antes de ser militar era campesino ayudaba a mi tata en la milpa entonces por qué traes la columna sobre este cultivo porque ahora ya no soy un campesino soy un soldado de misión militar y no importa lo que yo pateo cuando ando en operaciones y ahora estoy en este plantillo de puta porque tengo órdenes de jurar vega a los terroristas y no fijarme en plantitas ni babosadas mira si jodimos estos cultivos los dueños la van a agarrar contra nosotros y parte importante de nuestra misión militar es ganarnos el apoyo del pueblo nuestra película ¿por qué luchamos? explica a la tropa la razón de su lucha contra el FMLN y les motiva a seguir con la moral alta nosotros la fuerza armada como parte del pueblo luchamos por la nación salvadoreña los símbolos patrios son los símbolos de la fuerza armada en el pasado otros soldados como tú desempeñaron un papel clave en la formación de nuestra patria hoy eres tú el llamado a participar en el desarrollo nacional nuestro pueblo quiere la paz y tú soldado que eres hijo del pueblo arriesgas tu vida para combatir a los subversivos e impedir que tomen el poder en nuestro país las tres secciones principales del conjunto 5 están trabajando para el logro de objetivos nacionales con la población civil las fuerzas amigas y las fuerzas enemigas los programas del C5 han mejorado relaciones con nuestra población y han fortalecido la moral de nuestros soldados los esfuerzos dirigidos a las fuerzas enemigas han tenido resultados muy dramáticos resultados que se manifiestan en la gran cantidad de entregas en todas las partes del país hoy en día hay un reconocimiento fuerte por parte del alto mando de la fuerza armada de El Salvador de la gran importancia de las OPSIC en la lucha actual este reconocimiento está reflejado en el texto del documento presentado por el general Adolfo Oblandón en la conferencia hemisférica de los ejércitos americanos en Santiago de Chile en noviembre de 1985 dicho documento fue titulado La lección de El Salvador y dijo en parte las operaciones psicológicas dirigidas al enemigo población civil y propias tropas en la guerra de contrasubversión son tan importantes como las operaciones militares ofensivas para unificar al pueblo fortalecer nuestras fuerzas y debilitar y dividir a las organizaciones subversivas como resultado de ese reconocimiento el conjunto 5 del Estado Mayor está siempre listo a apoyar con operaciones psicológicas profesionales las operaciones militares de nuestra gloriosa Fuerza Armada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!